A la huella, a la huella, José María Por las pampas y heladas, cargos y orgullos A la huella, a la huella, cortando campo No hay cobre con mi fantasía tan al tanto Florecita del campo, clave del aire Sin ninguno te aloja, ¿a dónde naces? ¿Dónde naces florecita que ya estás creciendo? ¿Dónde naces florecita que ya estás creciendo? ¿A la huella, la huella, José María? ¿Con un Dios escondido, narizaría? ¿A la huella, la huella, los peregrinos? ¿Presten la tapera para mi niño? ¿A la huella, la huella, solo el siglo? ¿A la mente la pelea feituna? ¿Si es un Dios escondido, narizaría? ¿A la huella, la huella, la huella? ¿Quién es un Dios escondido, narizaría? ¿A la huella, la huella? ¿A la huella, la huella, los peregrinos? ¿Cuándo te ales, el alma clara? La huéja, la huéja, José María, escondido, nadie sabía. La huéja, la huéja, huéjita, José y María.